El Centro de Rehabilitación es un espacio dentro del edificio Manuel Maridueña que ofrece atención ambulatoria a toda la población yahuachense. Comprende dos programas encaminados a que los usuarios adquieran, mantengan o recuperen habilidades que les permitan mayor autonomía y desenvolvimiento, mejorando de esta manera su calidad de vida. El Centro de Rehabilitación cuenta con personal calificado en rehabilitación y terapia física, además de amplias instalaciones acondicionadas para la estimulación y consultorios de atención individual. En este centro se realizan todo tipo de tratamientos con equipos de última tecnología para que los pacientes puedan continuar con su vida normal. Entre los tratamientos que se brindan se encuentran compresas químicas con calor y frío, electroestimulación, láser, ultrasonido, magnetoterapia, ondas de choque, rehabilitación cardiovascular, ejercicios, entre otros. Normalmente se atiende a un aproximado de 150 personas al mes, lo cual significa que su cobertura es bastante amplia. Las y los yahuachenses tienen a su disposición este servicio totalmente gratuito en horarios de 8 a 17 horas, respetando por supuesto la hora de almuerzo que es de 12 y 30 a 13 horas 30. Se encuentran ubicados en Rocafuerte y Elías Wolf. Visítelos. Visítelos.